¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar en la casa. Esto nos ha hecho mucha gracia. Mira como son las puertas. Son puertas dobles. Bienvenidos. A nuestra casa. Dios bendiga esta casa, Mario. Y a la cortina. A ver... Dios bendiga esta casa. Dios bendiga esta casa. Hola. De la mesa, de la cortina. La barra de atrás de un coche. Y la barra de atrás de un coche. La barra de atrás de un coche. El abrigo es cualquier cosa. El abrigo es cualquier cosa. Y de todo. Eso lleva un tiempo de volver. Qué guapo. esta es la segunda y la tercera son tres filas seguidas veis esta es una de las que más cosas tiene hay de todo fotografías medicamentos muebles relojes zapatillas es impresionante la especie de pimentón la sopa de fideos mira aquí mira turrón atún café y esto de aquí eso hay eso es azúcar moreno como está el azúcar moreno y lo pone hierbabuena sí y esto mira un bote de tomate en conserva mira está en perfecta condición el tomate en conserva hay un montón como podría estar destrozadísimo pero la cama va a mover de miedo tío tío el gorro del arte del mundial la silla perdona por el desorden luego la recojo madre mía y la lámpara la lámpara la lámpara y